alerta baronautas están llegando correos falsos del SAT informando que la solicitud de devolución de impuestos ha sido rechazada esto es falso no se dejen engañar la recomendación es siempre abrir directamente el buzón tributario hola que tal les habla el contador gerardo vargas de parte de bg contadores y simplemente le queremos hacer rápido un aviso están llegando ciertos correos aparentemente del SAT de la autoridad fiscal sin embargo puede ser que te llegue un correo falso diciéndote alguna información de que debes dinero de que tienes un aviso hay que tener cuidado porque aquí les podemos mostrar rápidamente algunos ejemplos verídicos cuando la autoridad te notifica pero que tienes un aviso vía buzón tributario una recomendación que hacemos es una fijarse el remitente de donde proviene el correo efectivamente y dos pues obviamente que revisen periódicamente su buzón tributario es importante entender que si no se revisa dentro de un lapso de tres días aún así se da por notificado al contribuyente entonces recomendamos tener este ejercicio de estar revisando el buzón tributario porque al final la autoridad fiscal dará por notificado al contribuyente y así sabrán que realmente existe alguna notificación alguna sanción alguna invitación a cumplir sus obligaciones fiscales sin más les agradezco y esperemos no les ocurra esto y si les ocurre pues estén preparados con esto muchas gracias y hasta luego